Hola, 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 ¿qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué piensan? ¿Qué cuentan? Aquí estamos arrancando un nuevo Rocky River, jueves por la noche, hoy la verdad que debiéramos tener un programa de tres horas, de mínima, mucho material, no solamente el concurso Cuántos Sabés de River, dos notas, una, digo, con un ex jugador del millonario, otra con una cantante hincha de River, ex mujer de un dirigente de River, madre de dos hijos hinchas de River, abuela de dos nietos hinchas de River, y aquí estamos, en el estudio mayor de FM Concepto, con la red de repetidoras a lo largo y ancho del país, conceptofm.com.ar para el mundo, la aplicación de Google Play, encontrándonos como FM Concepto, Radio Cat, encontrándonos como Rocky River, mañana, también en YouTube, siendo retransmitidos, y repitiendo lo que será esta emisión, encontrándonos también como Rocky River, 20.03 de la noche, a mi izquierda, Daniel Pérez Alviero, del otro lado del vidrio, Matías Guilloes, en la operación técnica y musicalización, y corriendo de un lado para el otro, Matías Valdez, el productor de este programa, ¿sí? Van a venir los muchachos, la presentación de Mati Verdini, la presentación del querido Sebastián Mourstein, y la presentación de Gonzalo Sola Berrieta, ¿cómo anda la banda? ¿Cómo le va, señor Santarciero? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda, mi querido amigo Daniel Pérez Alviero? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Qué frío que hace hoy, eh? Hoy lo escucho muy bien, Mati Verdini, ¿eh? Para mí hoy no hace frío, además dudé si me ponía la campera o no, traje una bien livianita, el buzo también bien livianito, para mí hoy no hacía frío, en lo más mínimo. ¿Cómo le va, Dani? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Y de frío? Estuvo más caldíado otros días que hoy. 11, 11 grados, chicos. No, 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 yo estaba hablando de acá, de... No, 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 no. Yo estoy hablando de acá del ambiente. El martes, el lunes. Muy muy frío, ¿no? Cuanto más frío o menos frío. Yo no quiero ser repetitivo con... Hoy tuve, durante todo el día, calor. Yo no quiero ser repetitivo con Mendoza, pero yo en Buenos Aires con una remerombuso me alcanza, porque allá... No hace frío, no. No, no hay mucho vino. Frío de verdad, no, al margen. Un fin vino de Mendoza hace 30 años. Y ya tengo 2004, así que ya estamos 16. No, pero como voy, yo voy mucho. Ese es un chamucho, y está bien. Cada vez que voy, vuelvo, eh, culeo, hablando así, y... Se te pega. No, sabes cómo se... Pero el culeado es cordobés. El culeado y huevón se usa allá. No, huevón es chileno. Bueno, y ahí está en el medio, se usa lo que se usa en Mendoza, porque uno es cordobés y el otro es chileno, ¿no? Son mendozinos los dos. Sí, sí. ¿Qué pasa, huevón? Yo no tengo al huevón en Chile y al culeado en Córdoba. Es que sí, es totalmente como decís Tano, en Mendoza se usan los dos. Algunos que otros usan el bolín, y... ¿Voló? No, 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 no como nosotros, no el boló. Claro, exactamente, no, chicas se boló. Está Gonzalo, su la barrieta, Gonzalo querido. No lo tenemos. ¿No? No, yo lo veo acá. No, a ver. Pero está conectado. Bueno, no, él viste que entra cuando tiene ganas, él es así. Entra en la reunión de producción cuando tiene ganas. Estamos volviendo a intentar conectarlo. El aire también, no importa. Vamos a tratar de tomar contacto con los primeros oyentes para el concurso, porque hoy está todo apretadito. En diez minutos tienen que participar los dos que se van a enfrentar en el primer tramo de este programa con el concurso ¿Cuánto sabes de River para participar por alguna de las prendas? De mi patria es River. Es fácil el concurso. Linda pilcha, ¿eh? Hermosa. Son cuatro sobres. Cada uno elige uno. De esos sobres eligen tres preguntas. Tienen que acertar la mayor cantidad de respuestas correctas posibles. Y si piden la respuesta y la embocan directamente sin opciones, se llevan tres puntitos por cada una. Con opciones, un puntito. Y si desaciertan o incorrectamente dan el veredicto, la respuesta, se los cerran. Hoy vamos a estar un poquito... Se cerran. Claro. Vamos a estar un poquito más con el tiempo. Vamos a estar atentos, ¿no? Vamos a estar atentos a meter palo y palo. Claro. Y ahora... Ah, usted dice con el tiempo de... Es fácil. Hay que hacerle así al operador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Eh? Y timbre. Ahora, llegamos ahí y toca el timbre. Es sencillísimo. Con las dos manos arriba y chao, porque él no tiene ahí un cronómetro. ¿Tuviste muchas quejas últimamente o viene tranquilo? Ayer no lloraron demasiado. ¿Viste? A veces se quejan. Sí, se la barrieta. ¿Cómo anda? No tenía otra cosa para hacer. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? No, mente, cero siete. Estaba en una sesión de auto que lo quería y no quería dejar el desastre que me estaba haciendo a medio camino. Entonces estaba tratando de dejarlo al pie de cañón. ¿Cómo? Me parece que el tema... ¿Cómo? No lo dejen pasar a esto. ¿Una sesión de auto? Me estaba autocortando el pelo. ¡Ah! Ah, una sesión de autocorto. Qué contento. Sí, ahora sí, en mi perfección, claro. Yo me lo corto solo. Sí, por eso. Sí, tengo dos perfecciones. Es raro cortar solo. No, lo que pasa es que mi mamá es peluquera y me enseñó cuando me vine para acá. ¿Solo? Solo, solo, solo. Sí, señor. Sí, señor. Es por lo menos tres años que no voy a la pelutería. Otro más. Ah, bueno, eso ya. Qué buena idea, ¿eh? Yo no me animaría a cortarme solo. Con este pico corro mucho riesgo de no quedar bien. Bueno, pero ahora se habilitan de nuevo los peluqueros. Más delicados, gracios, claro. Se habilita ahora al final. Se habilitan el lunes. ¿Y cuáles son los protocolos para los peluqueros? No, 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 tanto no sé. No saben. Es que todavía no lo anunciaron, pero se estipula que los peluqueros es uno de los ruros que vuelve. Muy bien. Era hora. ¿Qué decía Gonzi? Entonces terminó de cortarse el pelo. Se le ocurre cortarse el pelo a siete y media de la tarde. ¿Podés mandar una foto al grupo, Gonza? A ver cómo quedó. No, no, al grupo no. Hay que subirla a la red. No, no, pero no es que no me entendés la trampa. La idea es que lo mande al grupo. No, por favor. No, pero es que... ¿Sabés qué pasa si...? Por eso, por eso. Que la gente opine. Es que si lo subimos a las redes no se anima. Lo debes tirar al grupo y lo traicionamos por atrás. Claro, y lo metimos en las redes, ¿eh? Como la información de Messi. Como la falsa información de Messi. Increíble que la gente, algunos creían que... Es mentira. ¿Cuándo dijo eso? No, señora, nunca. Imagínate que si podemos sacar a Lionel Messi en el aire de Rocky River es una cosa de locos. Le queda muy grande la camiseta, Messi. No es su talle. Hola, hola. ¿Quién está en línea? Hola. Sí. ¿Cómo te vas, Ano? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Bien. ¿Nombre y barrio? Eh... Claudio, Claudio. Claudio, Claudito, para la gente... Claudio. De La Matanza. De La Matanza. Vos representás a la filial de La Matanza. Acá me largan en seco, ¿viste? Ni yo no el teléfono. No me dicen quién va a aparecer en el aire. Bueno, Claudito, de La Filial La Matanza, entonces, para representar al partido que más aguante tiene en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos son allá en La Filial, Claudio? Sí, somos vos, Claudio. Césped de trescientos y pico, más o menos. ¿Y son todos socios de River? La mayoría, sí. ¿Socio de La Filial? Sí, de la filial y del club, la mayoría. ¿Y hacen algún tipo de aporte a La Filial o no? Eh... Con dinero, sí. No, no, no. ¿No? ¿Y tienen sede? Eh, no, tampoco. Claro, ahí está el secreto. Ahora es todo virtual. Es todo virtual. Son, digamos, que se juntan, por ahí algún viaje, sacan micro y de esa manera comparten. Exactamente, sí, por la cancha siempre y cuando se puede ir afuera también. Bueno, cada vez que se puede lo hacemos. Bien, digamos que formaron un grupo de amigos y tienen el cartel de filial, porque también sabemos que de River tampoco se dan demasiadas entradas a las filiales. Exacto. Así que cada cual se tiene que rebuscar las cosas. Se arreglar como puede, claro. Tal cual. ¿A qué tribuna, buenas noches? ¿A qué tribuna? De La Matanza, de la Popular. No, no, hay de todo. Popular, San Martín Alta, Centenario. Bueno, pero el grueso, el grueso, la gran mayoría. A la Popular. Claro, la Popular, de La Matanza. Me dice, vamos a la San Martín Baja y me clavo un puñera en el corazón. Claro, no, no. Palco no tenés. No, me extraña. A las PADOC. Bueno, vamos con alguno de los cuatro sobres. ¿Con cuál te quedás? ¿Uno, dos, tres o cuatro, Claudito? Eh, tres. Sobre tres. Te dejo con Daniel Pérez Salviero, con Matías Valdés y toda la suerte del mundo. Claudio, tenés que elegir de la uno a la diez las tres preguntas que querés elegir. Bueno, dale. ¿Dos? ¿Dos? ¿Cinco? Sí. ¿Ocho? Ocho. Muy bien, vamos con la pregunta número dos. Suspenso. ¿A qué club le compró el pase River por Bernabé Ferreira? Recordá que tienes opciones. Eh, sí. Si quieres. Eh... Tengo una duda, pero dame la opción. ¿Tigre, San Lorenzo o Huracán? Tigre, Tigre. ¡Correcto! 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 Muy bien. Bueno, vamos con la pregunta número cinco había dicho. Dale. Vale. Uy, esta es re difícil. En 2009, Gallardo le hace dos goles a Boca, de tiro libre, en dos superclásicos distintos. ¿Cómo salieron esos partidos? Ah, no es tan difícil. Fácil. En la Boca creo, empatamos uno a uno. Y... Y en River, no acuerdo, que perdimos un empate. Yo soy las dos, ¿eh? Sí. La anterior, de Bernabé, y esta. Uno a uno en la Boca. ¡Ya! Y... ¡Ya, ya, ya! Tres, dos, uno, tres, uno. Uno a uno, el otro empate. Sí, la metió. Empataron los dos partidos. Mira, 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 mira. La pelota dio en el palo. Fue rodando por la línea, rodó, rodó, pegó en el otro palo y entró. Pero, no sé, el arquero llegó a penita, rodó con la línea. El cago al gol de la bombonera unos meses antes. Igual, igual. Bueno, ¿cuántos puntos? Dos puntos por ahora porque los dos con opciones. Así que vamos a la tercera. Vamos a la tercera, Claudio. Un buen jugador brasileño que jugó en River cuatro años en la década del noventa. ¡Facilísimo! ¿De quién se trata? Brasileiro. Vamos a jugar con la marca. ¿Decada del noventa, dijiste? Ajá. Eh, da noche. Julio César, Silas o da Silva. La Silva. ¡No, no, 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 no! ¿Tan nuevo lo sabes? La década del noventa. ¿Sí? Julio César. ¿Cuatro años? ¿Julio César? ¿Dónde? ¿Quién es Julio César? Julio César. Silas jugó a Saludense. Sí, obvio. Por descarte. Julio César va a ser igual. Por descarte, claro. Yo le hice... Julio César. A ver. Ah, no, mira de Julio César. ¡No, no, no! Por favor, chequeame eso. A ver, estoy chequeando. Estoy... No, no, por ahí. El cartel van, ¿eh? Lo vamos a sacar. Estoy chequeando. Ahora, si existe un Julio César que jugó cuatro años, es brasilero. Yo por descarte la saqué. Lo quiero en Rocky River la semana que viene. Lo van a ir con el... Sequeamos que Julio César entre el noventa y el noventa, y cuatro, un delantero brasileño estuvo en el plantel de River. Noventa, noventa y cuatro. Pero ¿cuántos partidos jugó? Ninguno. Cuatro años en reserva estuvo. La pregunta dice... Sí, no, no, no. La pregunta dice... ¿Cuántos partidos jugó? Sí, pero la pregunta dice... La pregunta es una sinvergüenza. ¿Quién hizo esta pregunta? No, un sinvergüenza. ¿Por qué la aseguró? No, no, para atrás. No es el video, Juancito. Escusa, tengo el dato, tengo el dato. Ahí está. Es complicadísimo esto porque es en normal. En los años del noventa, el noventa y cuatro, fue a prueba a River Plate. Sí. Pero solo pudo actuar medio partido. ¿Cómo fue a prueba cuatro años? Bueno, y bueno. ¿Quién era... Escuchá esto. No, no, no. ¿Cómo fue a prueba? ¿Cuánto año de prueba? Pero se pone más escandaloso. Pero solo pudo actuar medio partido en un torneo. Bueno, vamos nosotros y cobramos. Está bien. Si actuó medio partido, el partido debutó, pero lo mataron. Como Fonseca. No, mala. ¿Qué respondió? Al menos Fonseca. ¿Qué respondió, Claudio? La Silva. La Silva. La Silva, los dos hermanos, los dos hermanos uruguayos, Jorge Da Silva y Rubén Da Silva. Pero encima con opciones. Con opciones, sí. Bueno, amigos, claro, la verdad te digo, son unos sinvergüenza. Una escala. El que hizo la pregunta. ¿Qué dicen los chicos ahí en Skype? Martía Valdé, que no tenía ni idea. Yo tenía la pregunta. Ninguno de los tres jugadores que nombró. Danielito Peralierra, que dice que fue cuatro años préstamo. No creo que diga eso. ¿Vos quedaste desconcertado? ¿Cómo que fue cuatro años préstamo? ¿Vos quedaste desconcertado? ¿Y quedaste desconcertado? Porque jamás en la vida no se se nombra en River Julio César. Yo pensé que al toque dijiste jugadoras y yo dije Delem. Pero dijiste década del noventa, digo no. Década del noventa. No, no, yo para mí fue fácil porque la... Por descarga. Por el nombre. No, no, por descarga. Bueno, es una pregunta de datos. Pero igual está la Silva que no se puede posicionar. ¿Eh? ¿Cómo? Es un dato duro. Hubo un brasileño que formó parte del Cantal de River. Ahí se te hijo de puta. La dejase una salta. Fue este hijo de puta. Claramente esa pregunta le hizo a Matías Rodrini. Se llama Matías Rodrini. Vive en Campana. Anotá, Claudio. Campana 4.062, timbre y abajo. Anotá. Campana 4.062, timbre y abajo. Golpea fuerte porque no anda el timbre. Anotado. ¿Sabes qué? Le trae la gente la matanza ahora. No, eso se naba a su... ¿Cómo, Matías? ¿Cómo, Matías? ¿Qué le parece una pregunta difícil? No, no la dice eso en la pregunta. Sí. Me parece una pregunta difícil. Sí, chocolate. Pero hay preguntas difíciles en el concurso. No, pero es imposible. No es difícil. Es imposible. Bueno. ¿Sabes qué, Tano? Encima no. Se retira en River. Encima. Ahí está. Ahí está. Se retiró. Es como... Es como un maestra. Es como un maestra. Le tenemos que hacer una nota, Tano. Le tenemos que hacer una noticia. No, hay que hacer una noticia. No, 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 no. Me viene, lo quiero acá. Al representante. No, a Julio César. Lo quiero bañado acá, ven. Hay que traer al representante de este muchacho. Bañado, bañado en alcohol. Es un maestro el representante de este tipo. No nos dejan traer a nadie. A ver, es grande. Chequeame el dato, Tano. Chequeame el dato. Se va a chequear. Un abrazo. Gracias por participar. Cuatro puntitos. No perdió, Claudio. No, no tiene... No perdió, Claudio. Tenemos el otro. Hola, hola. ¿Quién está enganchado? Hola, hola. ¿Quién está en línea? Me toca a mí, Alejandro de Zárate. Alejandro, infelpecho. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien vos? Es perfecto, mi amigo. Espectacular. Estoy en manos libres por eso. Tranquilo, no pasa nada. ¿Sabe de River? ¿Cómo? ¿Sabe de River? ¿Sabe que no tengo memoria? Bueno. Llego de la cancha y me olvido, pero bueno. A veces pregunto quién tiene el centro porque no tengo memoria. ¿Usted es una persona que bebe mucho cuando va al estadio o no? ¿Cómo? ¿Bebe mucho cuando va al estadio o no? No. ¿Algún adperitivo toma? La famosa previa. No, sí, Boribaja. Somos tranquilos. Tranquilo. ¿Hace cuánto que vas a la cancha? Y de los... Del año 80 y... Nacional del 80. Del Nacional del 80. Un 40 años. ¿Pero qué edad tiene usted, señor? 50 tiene. 48. ¿Viste? Ahí estábamos. Ah, bueno, pero... ¿Tiene voz de pendejo? Iba a decir lo mismo. Bien mantenido. ¿A qué te dedicas, Alejandro? Soy operario, trabajo en Siderga, en Campana. Ajá. Y comerciante también. ¿Cuánto tenés? ¿20 kilómetros de Sardate a Campana? 16, sí. Ah, ahí nomás. Bueno, mi amigo. ¿Cuánto hace que seguís arriba? ¿Qué dices? Y dices que hace 40 años, ¿o no? Mi viejo me llevó por primera vez en el 80, Nacional del 80, contra un equipo cordobés. Contra un equipo cordobés. ¿Quién habrá sido? Y después ya a los 7 años me hice socio adherente, igual. Hasta que me hicieron cambiar de categoría. Claro, te habrá hecho cambiar la gestión de Donofrio, ¿no? De adherente a socio pleno. Claro, cuando... ¿A sacarle? ¿A sacarle los billetitos de bolsillo? Claro, con TN no... ¿Puedes preguntarle algo? Sí, sí, pregúntale. Adelante. Que es así... Y tal vez tenemos tiempo de sobra, son 20, 21, quedan dos. Dos concursos más. Me gusta, la Sibori baja. Sibori baja. ¿Cómo está el estado de los asientos, de los baños? ¿Cómo te parece que... ¿Cómo la ves cada vez que vas a la cancha, a ese sector del estadio, en tema de infraestructura? Cuatro puntos. O sea, no está muy confortable. Y no preguntamos por los baños. La bandera grande que ve ahí abajo, tras el arco de la niña. Qué grande, la blanca con letras rojas. Sí, pero... Y el borde negro, cómo que no. ¿Cuántos... Vos sabés que quien te abre o llevaba la bandera de Villurquiza tenía 25 modelos distintos. ¿Querés que te diga los diferentes tipos de modelos que podés hacer? Bueno, pero... No, no, no. De Argentina, negra... Había una con rombitos, blanca y roja... ¿Sabés la cantidad de modelos que podés hacer? No, no es solamente blanca con letras rojas. Puedes hacer blanca, roja y blanca vertical. Blanca, roja y blanca horizontal. Pero vos dijiste. Tela blanca, letras rojas, borde negro. Así es la de Sartén. ¿Es así, amigo? Sí, señor. ¿Vio? Perfecto. ¿Vio? Nosotros la nombramos en Sintonía Monumental cada vez que el millonario juega de local. Bueno, Alejandro, te dejo con Daniel Pérez Almiero, te dejo con Matías Valdés. Tenés que elegir un sobre y tres preguntas de ese mismo sobre. Ale, te queda el sobre 1, 2 y el 4. ¿Cuánto tengo que elegir? 1, 1. Un sobre. El 1. El 1. Un sobre número 1. Bueno, y decime las tres preguntas con las que vas a participar. Del 1 al 10. El 2, 4 y 6. 2, 4, 6. Muy bien, vamos con la pregunta número 2 del sobre 1. Suspenso. ¿En qué posición se desempeñaba Pablo Lavalle en...? El enmarcado de punta. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Correcto. ¿Qué pasa con Matías? La lateral izquierda. Sí, defensor, lateral izquierda. Ya, pasa que antes se decía marcador de punta. Es lo mismo. Un poco más. Marcador de punta. Es lo mismo. Centro Jal. Marcador de punta, por favor. Centro Jal. Me gustó de tres, izquierda. Claro, así, punto. Puedes ir de tres, enmarcador de punta, lateral izquierda. ¿Cómo vos quieres? O sea, tu no te diría volante por izquierda. Claro. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ale. Ahora, tres de una, ¿eh? Bien, bien, bien. Buen auguro. Al ángulo. Vamos con la pregunta número 4 del sobre 1. Suspenso. ¿En qué año fue la primera vuelta de River en la cancha de Buca? Ay, ¿en qué año? Acuérdate que tenés opciones. Sí, déjame, a ver. ¿En el 56, en el 42 o en 1965? En el 42. No, 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 no. Sí, 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 adentro. Correcta, es correcta. Es correcta. Y ya lo igualó a Claudio. Es correcta, Alejandro. Ahora empezamos con... Cuatro puntos, cuatro puntos. Era correcta. Y el hombre o tiene memoria, ¿eh? ¿Tienes memoria? ¿Nos cargó? ¿O escuchó el programa? Nos estaban cargando, ¿no? ¿O escuchó el programa? ¿O tiene la suerte de Bianchi? Una de tres. ¿Eh? Porque esta pregunta ya pasó por Rocky River. Así que alguna de tres. Vamos con la tercera. Pregunta número 6. Suspenso. ¿Cuál fue el último año como jugador en River de Ramón Díaz? Ay, a ver, pará. Último año como jugador... Antes dice a China. A Japón. A Japón, díaz. Sí, me muero. Y me fue la otra delincuente. Me mataste. Dejá de pensar a qué mataste. Sin opciones, pero sí. Sí, sí. Te voy a decir... 94. No, 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 no. Estuviste muy cerca. Con el palo salida. Ah, qué cerquí. En el año 93. Muy cerquita. Volvió en el 91 y se fue en el 93 al Yokohama Marinos de Japón. Que creo que en esa época se llamaba Ana. No sé si ya se llamaba Yokohama Marinos. Ana Yokohama. ¿Qué hizo para Ana? Yokohama Marinos. Ana Yokohama porque no era profesional o se estaba profesionalizando la liga. No, creo que ahí se llamaba Ana y después se pasó a llamar Yokohama Marinos. Y el año anterior que volvió a Francesco. Claro, exactamente. Lo banco al participante porque yo también me hubiese jugado por el 94, hermano. ¿Sí? No, yo lo tenía bien claro. Era fácil correr la vuelta de Francesco, Gonzalo. Seguro. Uy, 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 uy. Se habrado esto. Bueno, ¿cuántos puntos sacó a Aleluya? A ver, un empate. Cuatro. Por ahora, Filial, Zárate con La Matanza. Frente a Filial, La Matanza, los dos empatados con cuatro puntos. El primer participante se llamaba Claudio, el de La Matanza. Claudito. Y el participante de ahora, Alejandro. Alejandro. Bueno, quedate atento ahí, Alejandro. Gracias por participar. Quedate escuchando el programa hasta las 10 de la noche y veremos si sos el ganador de este día jueves para que mañana nos volvamos a comunicar y veamos si es que podés quedarte con la semana y así ganar un premio y participar luego para ser el ganador de julio. Un gran abrazo. Dale, le mando un abrazo. Gracias por ti. Pasó la Filial, Zárate. Vamos a la tanda. 20 y 26 de la noche. Volvemos. La nota. Y seguimos, dale. La barba de Sebastián Mursen, porque están jugando en Skype a mostrarse con la camarita, es de un tipo dejado, de esos tipos que se bañan poco y nada. Se tiró al abandono. Sí. No, no, no. Me lo perdí, me lo perdí, ¿eh? La barba. No, no, no. A mí me da la sensación de esos tipos que están ya en la lona, que están más allá, más para el alba que para la guitarra. Es un poco fuerte. Es un poco fuerte. Me vuelo, vuelo envidia desde mi surquiza, porque no pueden tener esta capacidad. Con esa barba puesta y... Gonza, seguramente que no vaya a llegar nunca yo a esa barba, pero no va por ese lado. Porque yo debo tener muchas hormonas femeninas. Debe ser por eso que no me crece tanto la barba. Gonza, no. Con mucho pollo, Tano. Mucho pollo, Tano. Ya está. Gonza, el operador no está muy contento con el tema elegido. ¿Qué opinás vos? Lo escuché, lo escuché. Para mí es un muy buen tema. ¿No le gusta el ataque? Sí, pero no el tema. Es quizás... Vos sabés, Tano. Es quizás el corte más conocido, ¿no? De Ataque 77. Sí, igual... Hay quien puede decir que es la canción más careta. Pero, ¿sabés qué? Pará. Es que lo elegimos medio a propósito por... Sí. Hoy tiene sentido. Hoy tiene sentido. ¿Vos qué querías? Una conci... 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 El operador es... Es ricotero. No huele, lo siento. Está bien. Vos sabés, Tano. Lin, que me envía un viejo relato también. Y me hace recordar a cuando transmitimos un partido, creo que frente a... El Bisterman, en aquella goleada en el Estadio Monumental. Ya lo tengo enganchado a Villita. Hace rato que no charlamos con él. Vino en una jornada a comentar un partido para sintonía monumental en la cabina del Mario... Alberto Kempis, creo que fue allá por el 2016. José Luis Villarreal, ¿cómo andas, Tano? Están atrás y yo te saluda. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Tano? Bien, sí, sí. Gracias a Dios. Acá la llevamos. ¿Qué estás en Estados Unidos? Es un poco complicado. Sí, sí. ¿Qué fuiste a hacer allá? Contame. La verdad que tengo un imán. Yo busco los problemas. Así que no vine a Miami justo en el momento de la pandemia. Y bueno, sí, pero en realidad eso es indistinto porque al ser algo tan mundial, si hubieras estado acá, era lo mismo, que quedarte en casa, que estar adentro, por lo menos estás allá, ya con vistas a empezar el laburo. ¿Qué estás entrenando un equipo, Villita? Sí, a ver, yo vine con dos proyectos acá. Uno, entrenar al Miami Beach Club de Fútbol, que es un equipo que milita en la cuarta división de aquí de los Estados Unidos. Comenzamos la temporada ya por el 7 de febrero. 7 de marzo jugamos el primer partido frente a un equipo de inversores uruguayos. Bueno, ganamos unos cero ese partido. Y ya la siguiente semana, cuando empezaron a avanzar la cantidad de infectados en Estados Unidos, se cortó todo. Y hasta la fecha no pudimos otra vez avanzar, ni la liga pudo recomenzar ese torneo. Así que probablemente se comienza otra vez en septiembre. Y después me vine con un proyecto de trabajar en la televisión, que gracias a Dios lo conservo. Yo trabajo por un canal importante aquí que se llama Binesport, donde nosotros analizamos si yo hago los comentarios de varios partidos de la Liga Española. Así que bueno, nada, están acá tranquilos, un poco preocupados, porque a ver, ayer fue el pico más alto, el infectado hubo 15.000. Estabramos mañana. Claro, pero bueno, por suerte nosotros estamos bien y nada, seguimos para adelante. ¿Y cómo te surgió esa posibilidad laboral? Mira, yo había trabajado aquí en una ciudad, Jacksonville, que está a cinco horas de Miami. Dirigí un equipo de segunda división, en aquel momento se llamaba North American Soccer League. Y nada, dejé los contactos muchos aquí en Estados Unidos y en el 2018, cuando yo vi que la Argentina se empezó a poner complicado y yo tuve muchas reuniones con algunos equipos de la B Nacional, algunas reuniones con otros equipos de la B Metro, otros del Argentino A, del Interior. Y cuando me fui dando cuenta que no tenía espacio en el país, en el 2018 me hice un viaje con mi esposa acá, generé muchas reuniones, hice una agenda de viaje y nada, estuve a punto de agarrar un equipo que se llama Miami United y finalmente en esa reunión que estuve con el presidente del Miami United había un italiano, Tony Yafrate, que en el 2019 formó este Miami Beach Club de fútbol y me trajo. O sea, así de sencillo, compró la franquicia para jugar esta liga y me trajo como entrenador. Y te manejás en español, imagino, ¿no? No tenés ningún tipo de problema con el idioma ahí. No, por suerte, acá en Miami todo el mundo habla español y obviamente que por ahí me toca tirar algunas frases en inglés, sobre todo en los entrenamientos, pero bueno. La mayoría de los chicos que yo tengo en el plantel, en su mayoría todos hablan el castellano y nada, bueno, por ahí cuando tengo que recurrir a alguna frase o algo, obviamente necesito de un traductor y utilizo a mismos chicos del equipo que me hacen la traducción o cuando quiero corregir algo que no lo entienden tan bien. Pero bien, bien, a ver, Miami es una ciudad prácticamente latina y bueno, esta es una ciudad que no entiende de lo que es una cuarentena. Si yo estoy parado hoy acá haciendo unas compras con mi esposa y voy mirando cómo la gente se moviliza y prácticamente todo el mundo con su barrijo manteniendo las distancias, pero no, esta ciudad nunca estuvo en cuarentena. No, no paró nunca. Y no, porque allá estás en la cuna de los comercios, del consumismo, no puede parar. Y no, porque a ver, esta es una ciudad netamente turística y obviamente que a ver, la cantidad de contagios que hay y obviamente es bajo para ellos en la cantidad de habitantes que tienen. Entonces, para ellos es normal y a nosotros que no estamos acostumbrados nos asusta un poco, pero bueno, lógicamente uno toma las precauciones. Cuando exigieron los guantes andábamos con guantes, cuando dijeron que ya los barrijos se usaban de forma permanente, nunca nos los sacamos. Bueno, salimos poco, esa es la realidad. Después nosotros estuvimos entrenando hasta hace 10 días atrás, hasta que en un momento, bueno, se cerraron muchos lugares. Entonces, nada, ahora esperado. Hoy justamente hicimos la foto del equipo, la de este año que no la habíamos hecho. Y bueno, y así de a poquito seguimos avanzando. Bueno, ellos son así, no, no, este es un país que no se va a detener, Tano. Bueno, ellos, ellos entienden que son el primer mundo y como primer mundo también quieren ser los primeros en contagios, increíblemente. Vos sabés que cuando yo te tengo que defender, porque te quiero sacar al aire, porque quiero que seas parte de Rocky River o de Sintonía Monumental como pasó en el 2016, yo digo, punto número uno, el promedio de gol que tiene en River es superior al promedio de gol que tiene el equipo de la Rivera. Punto número dos, si ustedes quieren pensar que fue una traición la que hizo Villita, la traición fue al equipo de la Rivera porque se puso la de River después de jugar en el equipo de la Rivera. Y punto número tres, los hinchas del equipo de la Rivera le inventaron una canción en donde le insultaban y es una canción que yo me la acuerdo, que no se puede cantar acá al aire, seguramente vos la tenés bien presente, que decía, Villa Villa compadre, parecés de la calle de la orilla, por un poco de plata vos te hiciste gallina, algo así decía, ¿no? Sí, la tardarías bastante bien. Sí, a ver, mirá, cualquier cosa que yo diga o haga a favor de River siempre voy a tener en contra y la recriminación del hincha de Boca y cualquier cosa que también pueda decir de Boca, el hincha de River, si bien es más respetuoso, a ver, yo siento que cuando yo llegué al club, obviamente que me resistieron un poco, pero yo al cuarto partido siempre cuento que me coreaban el nombre, entonces fue como muy raro, ¿no? Como muy extraño ese feeling tan rápido que se dio con el hincha de River. Y lo único que te puedo decir, Hernán, es que yo entregué el 100% de mi capacidad en ambos lados y si soy quien soy, también soy un agradecido a vestir las camisetas más importantes del país y que siempre fui respetuoso de todo el mundo porque siempre, creo que lo hablamos en alguna oportunidad, el saco Francesco un día me dijo, mira, Villita, es tan fácil ganarse el público agarrando un micrófono y hablando mal de tu archirrival y yo considero, me dijo, que al público uno se lo tiene que ganar con lo que uno genera dentro de un campo de juego y es lo que hice yo, en realidad para mí hubiera sido muy fácil agarrar un micrófono y decir barbaridades del archirrival y nunca lo hice y cuando estuve en la vereda de enfrente hablé mal de River porque no es mi estilo tampoco. Voy a abrir el abanico y después volvemos a tener un mano a mano que te queremos aprovechar. Nos estás atendiendo muy amablemente desde Estados Unidos. Daniel Pérez Alvieres, ya te está escuchando. José Luis Villarreal en el aire de Rocky River. Buenas noches, Villita. ¿Cuál fue con el crack que más te entendiste? Por ahí con el jugador de estos que sí, lo quiero decir en primer equipo porque estuviste con Francesco y con Ortega, bueno, los inicios de Gallardo. Y en ese orden andaría yo porque la verdad que ahí me tocó tipos con buen pie, con una técnica depurada que realmente me llamó mucho la atención. Por ejemplo, lo de Ariel Ortega para mí fue extraordinario. Lo de saco Francesco siempre lo destaco porque no solamente era un referente positivo, porque vos podés ser referente de un plantel, pero a veces suele haber referentes que son negativos, que son nocivos para un grupo. Pero el flaco no, el flaco reunía todas esas condiciones y encima él tenía la virtud de que nunca se lesionaba. Entonces, también los primeros pasos de Nozarito Gallardo en el club fueron extraordinarios. Lo de Hernán Crespo también porque yo les llevo 10 años a ellos y los recuerdo en mi fiesta de casamiento. A veces me pongo a ver las imágenes y si vos lo veis a Marcelito Gallardo y al peladito Almeida, a Roberto Ayala, al mismo Hernán Crespo le das una moneda. Y después cuando pasa el tiempo y transcurre todo eso y ves el crecimiento que han tenido, yo anoche estuve viendo acá un partido justamente que gana el equipo de Peladito Almeida, el San José de 4 a 3 a un equipo de Vancouver. Realmente me pone feliz y contento el crecimiento que han tenido ellos, pero siempre reclamo que no cambien, ¿no? Porque el fútbol te puede llevar por diferentes lugares del mundo, pero siempre reclamo eso, que no se olviden de sus principios y creo que estamos hablando de seres humanos que no se han olvidado, gracias a Dios. No solamente del pelado Almeida, sino también del Indio Vega. Creo que en ese equipo están tres ríos, que también nació futbolísticamente en River. Y no sé si no hay algún otro ex River en el equipo de Almeida, Villita. Sí, puede ser. Te digo la verdad... El Indio Vega está seguro. Y tengo la duda con Andrés Ríos. Sí, el Indio Vega atajó anoche. Y es porque ellos... Se pusieron tres a tres y en el minuto noventa y ocho, porque dieron nueve minutos de adición en el minuto noventa y ocho, pusieron el marcador cuatro a tres a favor del equipo del pelado que estaba jugando de visitante en este caso. Lo de Andrés Ríos se le está pasando. Está en el fútbol en Estados Unidos. Tengo la duda. Si está en el equipo de Almeida, yo creo que sí, porque se conocieron en River, o en su defecto en algún otro equipo de allá de la Liga de Estados Unidos. Pero ahora en este momento me surgió la duda. Yo creo que está en el mismo equipo que es compañero del Indio Vega. Sí, puede ser, Tano. A ver, la Major League Soccer, mira, para que tengas una idea, cuesta 350 millones de dólares jugar esa Liga. Acá no se juega por ascenso ni por descenso. Acá se juega por plata. Si hoy el equipo que yo dirijo, que se llama Miami Beach Club de Fútbol, el inversor, se le ocurre jugar Major League Soccer el año que viene, bueno, poniendo 350 millones de dólares, después obviamente tiene que tener un estadio acorde a esa categoría, y la jugás tranquilamente. Yo en el 2014, cuando vine a dirigir acá a un equipo de Jacksonville, por ejemplo, el Orlando City, jugaba la tercera división del fútbol de Estados Unidos, y su presidente dijo, quiero jugar Major League Soccer, y en ese momento costaba 140 millones de dólares. Entonces puso 140 a Palo Verde, después puso 80 millones para hacer un estadio, y le dio 40 millones a Kaka, que era, digamos, su futbolista estrella, digamos. Y es un poco el estilo este, ¿no?, que tiene la Major League Soccer. Hoy se habla aquí de que es muy posible que venga Rakitic a jugar a Inter Miami, que es el equipo de Beckham, que te cuento que cuatro partidos jugados ha perdido cuatro, ahí lo dirige el chico Diego Alonso, el uruguayo, que tuvo un paso por el Pachuca de México, y no sé si el León de México también. Es una liga que va creciendo, obviamente, pero bueno, hay que trabajar también. Hay muchos que se confunden bien en Estados Unidos, y a veces da la sensación de que hay más paseos que trabajo, ¿no? José, ¿mantenés contactos con esos jugadores de River que nombraste? Porque hay bastantes que hoy en día están teniendo un papel muy importante en River, y por ahí, ¿mantenés una charla de la forma de trabajar, algo, o se cortó? No, no. A ver, se cortó, pero porque yo lo corto. Porque soy muy respetuoso de las funciones que cumple cada uno, y soy un tipo tan respetuoso que no me gusta vulnerar absolutamente a nadie. Con el flaco Francescoli hablé bastante en mi etapa anterior aquí en Estados Unidos. Sí le propuse a él que sí había muchos chicos de River que por ahí no llegaban a tener la fortuna de jugar en primera división, y ellos interpretaban de que Estados Unidos podía ser una buena salida. Yo siempre le dije al flaco, vos me vas a dar un buen jugador y yo voy a tratar de devolverte un muy buen futbolista, conociendo el paladar del hincha de River, y cómo trabaja en la institución. Con Marcelo lo molesté, sí, para antes de venir acá con una carta de recomendación que muy amablemente me la hizo Marcelo, y de ahí no lo molesté nunca más. Creo que por ahí le escribí, ahí en aquella final, ante el Flamengo, me parece, que fue la última vez, pero trato de no. Con Ariel Ortega también hace mucho que no hablo. Pero con Hernán Crespo lo crucé, yo fui a hacer el River Boca, ¿se acuerdan las semifinales? De la Libertadores. Lo cubrí con Juan Pablo Sorín para este canal del cual yo trabajo aquí en Estados Unidos. Y después con el Negro Astral hablo, hablo bastante seguido. Con Hernán Díaz por ahí me ha escrito, nos hemos empezado a seguir en Instagram, solo que yo no entiendo mucho de eso, de las redes sociales. Con Roberto Ayala también me he cruzado en alguna oportunidad. Con Sorero hablo, con Germán Burgo se ha hablado. Bueno, en definitiva, ya te nombré un montón. Bueno, con Burgo no podés hacer la onda para sacarlo al aire, ¿eh? Ahí le podemos pedir un favorcito, podemos pedir una soguita. Pero esa es la parte que yo reclamo, que yo decía recién al comienzo de la entrevista, ¿no? Que si Dios, y no sé, el fútbol y la vida y tu esfuerzo, te han puesto en un lugar privilegiado, que no te olvides de dónde venís, porque en definitiva, seguimos siendo los mismos personajes de siempre. Solo que hoy te toca estar en un nivel alto y yo te digo la verdad, he escuchado barbaridades de los futbolistas de hoy, de los personajes de hoy, hasta periodistas que quieren cobrar para hacer un vivo en Instagram. Y cuando me tiran los nombres, yo digo, no, no, no. Decía, no, no puede ser que me esté diciendo, esto es como si yo te dijera hoy, está, no. Mirá, te voy a cobrar por esta nota. Si yo estoy loco, si hago una cosa así, estoy traicionando mis principios, entonces no entiendo el porqué no atender el teléfono y dar una entrevista. No nos podemos olvidar. Yo nací, me revolqué en la mugre en Córdoba. Entonces, hoy vivo aquí en Miami, pero no estoy dirigiendo a la Mayor Lee Soccer. Y si así la estuviera dirigiendo y hay un llamado telefónico, obviamente lo voy a atender porque es una obligación moral mía que lo tengo que hacer. Mati Barrini, y te está escuchando, Villita, José Luis Villarreal, el exjugador de River a las 20 y 48 de la noche aquí en el aire de Concepto. Buenas noches, José Luis. A ver, esto que estás hablando me viene genial como pie para la pregunta que te quiero hacer porque vos hoy estás entrenando y además formás parte de un multimedia y un canal de televisión analizando el fútbol. Quiero preguntarte, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Qué es lo que te gusta más hacer? Si estás ligado al fútbol desde el puesto de entrenador o desde los medios y qué mundillo, qué ambiente es más difícil, ¿el del fútbol o el del periodismo? Por eso digo que me viene perfecto esto que mencionaba recién. No, está buena la pregunta, porque estoy ahí debatiendo porque aquí me han puesto a, por ejemplo, yo empecé analizando la liga española que es la más fuerte, digamos, que es el convenio que tiene el canal porque también televisa la liga turca, este, ha hecho un convenio por suerte con Copa Libertadores también que se ha televisado este año. Entonces, estoy en esa disyuntiva que estoy como encontrando el bustito a esto de estar analizando y después me pusieron a comentar partidos Atletico de Madrid Español, no sé, el otro día, por ejemplo, Villarreal, Real Sociedad, y es como que uno se siente que va, siento que voy mejorando en ese aspecto, pero obviamente, después ya, el olor al césped, hoy, por ejemplo, ya estuve viendo otros lugares de entrenamiento, el alcalde de aquí de Miami nos está apoyando mucho, digamos, con el proyecto que tenemos nosotros acá con este club y ya cuando vi, sentí el olor al pasto, obviamente, eso es lo que más me tira, pero bueno, son los dos proyectos que yo vine a desarrollar y por suerte, bueno, está faltando este de dirigir, que es algo que me apasiona, que me gusta, hoy casualmente hablaba con el director deportivo que tenemos aquí en el club y me decía que hay un chico de apellido Miresi que se fue a la Flute de México que estuvo entrenando con nosotros hace diez días atrás y yo veía en su cara que no iba a estar con nosotros, yo sentía, siempre digo que aquel que jugó al fútbol y hoy ese entrenador tiene una leve ventaja sobre aquel entrenador que no jugó al fútbol, no sé si me entienden lo que digo. Sí, 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 sí. Y yo sentía que ese chico no tenía compromiso con nosotros, yo sabía que no iba a estar con nosotros porque además le sobraban condiciones para jugar esta liga y bueno, hoy recibo un mensaje que está en el Atlante de México y me pone contento pero a la vez ese olfato de entrenador y de ex jugador de fútbol no falla, ¿no? entonces me instruido más por dirigir que obviamente por estar en la televisión. Entiendo, perfecto. Y a ver, ahora te quiero preguntar porque vos hace unos años le pediste perdón al hincha del equipo de la Ribera por haber venido a River en su momento. A ver, yo te lo quiero preguntar en realidad no reprochándolo porque entiendo quizás que el folclore lleva a eso pero es una carga muy fuerte para la carrera de un jugador estar en los dos equipos más grandes de un país en este caso en Argentina con toda la pasión que se vive puede llegar a ser contraproducente para el futuro por ejemplo en esta dicotomía que vos me decís el hincha de River es muy respetuoso yo soy muy respetuoso con los hinchas de River con los hinchas de Boca ¿te genera un problema eso? ¿crees que no es bueno o forma parte también del juego? Mirá, forma parte del folclore pero no fue así yo quiero siempre siempre que me hacen una nota lo quiero aclarar porque si uno se detiene escuchar lo que yo dije yo dije esto si ustedes creen que lo que yo hice fue una traición exactamente si ustedes creen que eso yo pido disculpas pero después hubo medios que dijeron Villita pidió disculpas por haber venido por eso te lo pregunto por esa situación incómoda en la que te encontraste en ese momento te hago la pregunta que te hago si se la banca un jugador si es un peso muy grande o si es contraproducente mira si hay una cosa que yo tengo y por el cual a veces salgo en muchas entrevistas porque yo no soy no fui un futbolista ni soy un ex jugador de fútbol que tiene el cassette puesto jamás nunca en mi vida me puse el cassette porque siempre declaramos lo mismo si estoy en River hablo bien de River si estoy en Boca lo bien de Boca no a mi cuando me preguntan River Boca mira para mi River hoy tiene ventaja porque conservó su entrenador cinco años se desprendió de jugadores importantes pero creo que a la hora de contratar cubrió sus posiciones que dejó vacante con buenas condiciones y con buenos futbolistas Boca si me preguntan hoy digo bueno está mejor no sé el ruso le dio más orden empezó a recuperar un poco más la mística pero yo digo lo que siento no soy un tipo que quiero quedar bien con todo el mundo a mi una vez me preguntaron si yo me sentía como en River y dije sí porque porque la forma de jugar Mía daba con el paladar del hincha de River porque 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 River venía de volantes centrales que a ver yo siempre digo el negro atrás fue un fenómeno porque era súper ordenado prácticamente este después venía un poco más atrás quizás del tolo gallego que era más de marca más de corte tenía hablar más atrás que venía desde Mostrazo Merlo que era más era más de quite de corte y tenía JJ López y Alberto Alonso por el otro costado pero yo no voy a cambiar mi discurso nunca y obviamente que es difícil a veces hablar porque cualquier cosa que uno diga siempre se va a percibir o se va a malinterpretar y a veces la gente no entiende que eso también juega un papel importante porque detrás de un personaje en este caso de un futbolista o detrás de un ex futbolista o detrás de un entrenador hay un ser humano que por ahí se lo castiga tan duramente y no saben realmente qué es lo que las huellas que dejan psicológicamente a mí realmente me lastima digamos que me maltraten porque no porque yo siempre digo que en los dos lugares donde estuve entregué el 100% de mi capacidad no me guardé absolutamente nada al contrario en River siempre me cuestiono que no sé si hice buena rehabilitación o qué que me tocó jugar pocos partidos y siento que el club me dio más de lo que yo le tendría que haber dado a la institución pero digo lo que siento yo no hablo o digo lo que la gente tiene ganas de escuchar estamos hablando con Visita con José Luis Villarreal ya le está escuchando Sebastián Mourstein en el aire de Rocky River a las 20 y 55 José Luis buenas noches en referencia a lo que fue tu debut con la camiseta de River que justo te tocó jugar en un superclásico en cancha de boca leía una nota de hace unos años que vos contaste que antes de salir a la cancha Pasarela les dijo muchachos tenemos que jugar tranquilos porque todos los insultos se los va a llevar Villa esto esto digamos ¿qué te generó en ese momento? porque que el técnico te sume esa presión me resultó chocante la frase y digo ¿cómo lo tomaste en ese momento? que el técnico haga está bien que por ahí fue con cierta ironía pero ¿cómo lo tomaste en ese momento? vos sabés Sebastián yo lo tomé yo lo tomé muy bien y realmente a mí no me sonó chocante hasta me parecieron justas las palabras porque era como era como liberar digamos a mis compañeros que tampoco se iban a liberar porque me acuerdo que ese clásico que se jugó en la bombonera había público de River entonces estaba el aliento del hincha de River obviamente la mayoría en ese momento por ser local Boca fueron todos los insultos para mí que no quiere a Boca no quiere a su mamá que no quiere a Boca lo vamos a matar que a todos los traidores lo vamos a matar yo sabía que todo eso venía para mí y me parece que que estuvo acertado lo de Daniel porque de alguna forma le quitaba presión al equipo al plantel y por ahí me tiraba me tiraba toda la responsabilidad a mí sabiendo que para mí era un partido qué sé yo no sé distinto diferente no sabía realmente cuál iba a ser la reacción de la gente obviamente que después lo vi apenas hice el campo de juego pero fue complicado fue duro realmente porque había hinchas que por ahí te hablaban con sentimiento y estaba el otro hinchas que te lastimaban y que te decían cosas duras por ejemplo fracasado estás todo roto y hasta el día de hoy lo siento y yo sigo siendo respetuoso jamás le voy a faltar el respeto a nadie porque no te vuelvo a repetir que no es mi estilo pero son palabras que hieren que duelen y que quedan marcadas en la piel me imagino José Luis y metiéndonos por ahí en el plano más deportivo y desde tu óptica de ex jugador ahora de técnico ¿qué palpazo que ves que tiene Gallardo distinto a los demás? porque son seis años de un ciclo quizás el más exitoso en la historia de River por lo menos a nivel internacional eliminando al clásico rival cada vez que se lo cruza y ganándole la final de la Copa Libertadores más importante de la historia ¿qué le ves a Gallardo distintivo? yo creo que lo que mejor tiene Marcelo es el manejo de grupo y me parece que ha conformado un cuerpo técnico con gente muy trabajadora y fundamentalmente con gente humilde que están digamos muy por debajo de la carrera que ha hecho él me parece que eso es un acierto y después me parece que él tiene un ojo clínico a la hora de contratar porque él no solamente elige jugadores de buen pie sino que él ha encontrado digamos en su futbolista futbolistas con mucha dinámica futbolistas con mucha rotación de mitad de cancha hacia arriba me parece que el ojo clínico en ese punto no ha fallado y lógicamente los resultados están a la vista no estoy descubriendo nada nuevo me parece que estamos hoy ante el mejor entrenador de nuestro país que no sé cuál va a ser su futuro obviamente sé que el futuro que hoy está en River pero acá en Estados Unidos se ha tirado la posibilidad del Varencia de otros de otros equipos importantes también de Europa pero me parece que él está está tan identificado con el club y con su trabajo que está cómodo y siempre dije yo que Marcelo se va ahí cuando tenga ganas a él porque el hincha obviamente lo ha adoptado como el entrenador que lo ha ganado absolutamente todo creo que hoy está por encima de Ramón Díaz que también fue un exitoso en la institución y me parece que Marcelo bien merecido lo tiene porque yo lo escucho hasta muy mesurado a la hora de declarar y eso para el hincha o para la institución o para mismo un entrenador o para aquellos que estamos en el ambiente del fútbol es muy importante hay entrenadores que son verborráficos hay tipos que se van de boca hay tipos que vos te das cuenta que cuando declaran quieren ganarse el público de alguna forma y Marcelo está muy lejos de todo eso me parece que es un tipo súper inteligente en todo sentido te está escuchando querido Gonzalo Sola Berrieta José Luis Villarreal en Rocky River él allí en Miami nosotros aquí en pleno centro porteño José Luis buenas noches un placer estar hablando contigo aquí en el aire de Rocky River te quería consultar ya que tenés buena relación y mantenés el contacto con Germán Adrián Burdos y ya que además también te ha tocado comentar algunos partidos del Atlético que nos cuentes un poquito el perfil que crees o que has hablado con él de entrenador y que tal vez no se asemeja tanto a lo que a lo que piensa el Cholo Simeone por más que sea su asistente nos querés comentar un poquito te digo porque no sé de dónde ha salido alguna vez el comentario de que tal vez sea un entrenador que a futuro tiene alguna chance de ser entrenador de River sí yo de muy buena fuente sé que puede ser digamos uno de los reemplazos de Gallardo ahí en el club mira la verdad que las veces que hemos hablado con Germán no hemos hablado del perfil de cómo juegan sus equipos me parece a mí que él no va a salir un poco de lo que de lo que ha mamado él al lado del Cholo me parece que el fútbol que va a desarrollar él va a ser bastante parecido a ese un fútbol más vertical no tanto de posesión yo soy aquí en Estados Unidos bastante crítico con el Cholo en ese sentido porque me parece que el Atlético de Madrid tiene futbolista para jugar a otra cosa que de haberse animado no digo en este en este periodo post pandemia pero si él se hubiera animado en el comienzo de esta liga podría haber peleado de tú a tú en este campeonato que hoy lo termina ganando el Real Madrid y me parece que Wilmers o por lo menos Germán va a ir por ese por ese lado y no sé si a toda licha de River también le va a gustar porque conociendo el palabra del hincha siempre cuento algunas cositas de algunos compañeros que he tenido que me decían mirá yo cuando fui a River la primera pelota la tiré afuera y la gente me aplaudió la segunda la tiré afuera y yo sentí el murmullo y la tercera cuando la tiré afuera ya ya me empezaron a cuidar entonces no digo que Germán Burgos va a desarrollar ese tipo de fútbol en River pero me parece que por la forma y como siente el hincha no sé si sería el perfil de entrenador que buscaría el club y llevándole un poquito al pasado a lo que tiene que ver con tu paso por River y por Boca ¿con qué superclásico te quedas y por qué? a ver me tocó jugar más clásico con la camiseta de Boca que yo recuerdo que en esa época Boca ganaba a los clásicos y por ahí River se llevaba el torneo y después con River me tocó jugar y los clásicos que me tocó jugar con River contra Boca nunca los tardí nunca los tardí fue esa Copa Centenario que fue un 0-0 en la bombonera el partido de vuelta que se jugó en Cancha de Vélez yo no lo pude jugar o creo que se jugó en la Cancha de River y se definió en la Cancha de Vélez con un gol y después los torneos de Mar del Plata que hace poquito un fanático de River lo voy a nombrar porque él ya está totalmente identificado con el club que es Nico Distacio me hace llegar a algunas cosas y me mandó una foto enfrentando yo a Navarro Montoya creo que fue un partido perdón el Mendoza creo que ese partido lo terminamos ganando 2-0 y creo que uno de los goles lo hizo ya con Francesco y me quedo con ese clásico porque fue uno de los de los pocos clásicos que yo jugué los 90 minutos y que me tocó ganarlo y me acuerdo que tuve yo algunas situaciones para marcarlo para marcar goles digo pero me quedo con ese porque yo tengo esa sensación de que el River me lesioné tanto que no es como que no me lo puedo sacar de la cabeza yo de River me fui al Montpellier de France y jugué dos años prácticamente sin ningún tipo de lesión entonces como que me fui de River con esa con esa bronca de no haber podido dar más de lo que realmente el club me dio a mí ¿Viste el partido el 9 de diciembre? ¿Viste la final histórica a Villita? Sí, claro ¿Y cómo se vive? porque le cuento a los oyentes que vos en tu foto de de Whatsapp estás con la camiseta de Belgrano y estás acompañado de Maradona también vi otra foto en donde estabas vestido con la camiseta del equipo de la Rivera compartiendo un momento en el vestuario también con con Maradona que imagino es tu ídolo futbolístico pero digo esto lo traigo a colación porque considero que sos hincha de Belgrano imagino que sos hincha de Belgrano vos me podés decir si sí o si no que fue tu club de nacimiento y cómo viviste el partido del 9 de diciembre en donde a priori imagino sabías que River era superior vestiste la camiseta de River decir que te quedaste con la espina que crees que estás en deuda con River vestiste la camiseta del equipo de la Rivera muchos años más y muchos partidos más digo cómo se vive un partido con todas estas cosas adentro no primero la verdad en mi foto de Whatsapp siempre llevo la foto con Diego y en este teléfono que es el de mi hijo también él inició poner la foto de su papá en este caso con Maradona pero porque Diego hace una semana atrás levantó en sus redes sociales un partido que había jugado para Belgrano de Córdoba y yo como hincha de Belgrano de Córdoba pongo siempre esa foto de Whatsapp nunca puse una foto en mi teléfono ni con la camiseta de River ni con la camiseta de Boca porque justamente para que la gente no interprete que yo tengo preferencia ni por uno ni por otro simplemente que soy un agradecido de los dos después esa foto que vos ves ahí que sigue el vestuario de la bombonera con Diego fue un partido que yo le hago un gol a Belgrano y lo grité y Diego estaba en la platea y bajó al vestuario y aproveché la foto con él y después la sensación de ese partido en Madrid yo siempre tuve claro que River estaba no sé si dos goles arriba pero que estaba un gol arriba esa fue mi sensación porque se veía un equipo dinámico se veía un equipo que realmente sabía bien a lo que jugaba y yo siempre tengo una frase de cabecera yo digo los equipos juegan como son sus entrenadores y como juega River y como es Gallardo un tipo prolijo un tipo mesurado un tipo inteligente este y como jugaba ese Boca y como era el mellizo porque si mal no recuerdo creo que el mellizo Guillermo Borrosa Quilota era el entrenador y jugaba así Boca contrariado este un poquito verborrágico como es su entrenador este un poquito fastidioso como es él en definitiva y me parece y yo lo dije antes de ese par que para mí River estaba un gol arriba y que la clave del resultado iba a estar en el banco de suplentes porque estaba de un lado un entrenador para mí un super estratega como Marcelo y del otro lado un buen entrenador como el mellizo pero bastante contrariado ¿no? porque como futbolista fue un tipo fastidioso que me tocó enfrentarlo mucho y y que ahí estaba la clave del partido y bueno después se dio el resultado que se dio y la verdad que a mí no me genera nada digamos me genera más que Belgrano sea en primera división que es el equipo por el cual sufro y y estoy rogando que que se vaya de esa primera nacional como le han puesto ahora y después digamos el resultado para mí es anecdótico analizo más el desarrollo del juego porque hoy también siendo comentarista de un canal de televisión no sé trato de profundizar más eso ¿no? y dejo el fanatismo de lado porque en definitiva no tengo fanatismo por ninguno de los dos pero digo ¿dónde lo pones el partido? si vos tenés que armar una escala de valores te da la sensación de que es el partido más importante en la historia de la Copa Libertadores de América el partido más importante del fútbol argentino el partido más importante del fútbol americano que es el partido más importante entre los clásicos rivales ¿en dónde lo pones? ¿te parece que un intercontinental es más importante? ¿te parece que el dolor que le genera al equipo de la Rivera y la herida a sus hinchas no se va a cerrar hasta que no haya una definición similar ¿cómo catalogarías este encuentro tan histórico en Madrid? no primero que me hubiera encantado que se jugara en el monumental me parece que me decía eso y no llevar el partido tan lejos pero creo que quedó demostrado que el clásico de nuestro país para mí es uno de los más importantes del mundo porque todo el mundo habla del clásico de nuestro país y yo me voy a poner así como no sé como el clásico más importante no te voy a decir del mundo pero sí intercontinental porque se habla de los dos equipos más importantes de la Argentina y me parece que ganó aquel que hizo mejor las cosas aquel que fue más inteligente aquel que tuvo una propuesta mejor futbolística y ya te digo después de decir todo esto imagínate a Hernán la que se me viene pero bueno es lo que siento es lo que es lo que digo y te vuelvo a repetir como no soy un tipo que se pone a hacer y no declaro lo que la gente tiene ganas de escuchar este es mi pensamiento y es mi verdad no quiero decir que sea la verdad billeta la verdad que estaba para darle un rato más largo y tendido estamos todos chateando en el grupo de whatsapp contentos con la nota de último momento nos confirmaron que vamos a tener a la señora así se dice Valeria Lynch y no quisimos desperdiciarla porque también será la primera vez en Rocky River ella que es hincha de River tiene sus hijos sus nietos y creímos importante también sumarla a nuestro programa porque está presentando un show virtual vinculado al rock y bueno por tal motivo es que no le dimos rienda suelta porque si no sin ningún lugar a duda siempre y cuando vos pudieras íbamos a charlar por lo menos 20 minutitos más seguramente que vamos a estar molestando a principios del año que viene para tener otra charla visita a toda la suerte del mundo allí en el fútbol al margen de lo que puedas hacer en los medios toda la suerte del mundo en el campo de juego y como entrenador gracias es un placer que me cortes la comunicación para hablar con Valeria Valeria estuvo en mi casa tuve la suerte de festejarle un cumpleaños en mi casa en Córdoba así que mandale un beso grande me cantó un tema capela me acuerdo y nada obviamente para te imaginar esas cosas te da el fútbol conocer estos personajes tan importantes que tenemos en la Argentina así que aprovecho para darle un cariño a Valeria y agradecerte a vos por la entrevista si la verdad que yo soy bastante hablador no me callo nunca mi esposa siempre me dice que si yo hubiera sido mudo sería millonario y nada para mi también es un placer poder hablar con ustedes y poder contar digamos desde mi experiencia las cosas vividas en el club que realmente me trató muy bien un abrazo grande y gracias Villa hasta siempre José Luis Villarreal visita en el aire de la radio en el aire de Rocky River de FM Concepto opera técnicamente Matías Lillones me acompaña en el estudio mayor Daniel Pérez Albiero corre para un lado y para el otro como Usain Bolt el querido Matías Valdés en la producción virtualmente Gonzalo Solaverrieta Matías Verdini y Sebastián Murraystein tenemos la tanda volvemos tenemos la nota y después quedan dos participantes para este jueguito ¿cuánto ya ves de River? ya volvemos sobre las piñas ¿quién se ha tomado todo el vino? ese famoso estribillo gol de mujer 1998 la planadora del Roptano divididos Tano fíjate en la foto que está Villa ahí con Maradona si no está metido en una cama y está desnudo y está drogado fíjate porfa mírala bien agrandala viste que se puede agrandar la de Whatsapp sale habla Javi Roque de Semperle como siempre aclaro van sin filtro los audios tenemos un par de audios más de oyentes que ya los estaremos escuchando porque tenemos enganchada a la señora Valeria Lynch gracias por atendernos la más Santa Reciera te saluda ¿cómo te va Valeria? buenas noches ¿cómo andas herman? ¿todo bien? todo bárbaro muy bien ¿cómo te reinventaba Valeria? yo me pregunto si plantaste un árbol porque creo que es lo único que por lo menos yo creo que no hiciste planté 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 un árbol de palza y un jacarandá bueno ya plantaste el árbol dos ya tenés dos hijos hinchas de River que encima te acompañan arriba del escenario ya tenés dos nietos que imagino la nieta y el nieto también hinchas de River es verdad sí porque me dijo mi hijo más grande bueno yo te tengo que contar le tengo que contar a todos los oyentes que yo me crié escuchando a Valeria Lynch porque mi hermano es un fanático que ya desde su adolescencia tuvo la chance de que vos lo invites al camarín tiene fotos en el camarín con vos quien es su hermano se llama Javier no sé si lo Javier qué Santarcibero mi apellido ah sí claro si lo tenés bueno es un fanático tuyo del primer día mi ahijado estuvo arriba del escenario porque lo llevó ya de bebé así que yo yo me quedé escuchando la extraña dama bien fuerte cada vez que empezaba la novela y hoy hablaba con él porque yo estaba seguro que te había ido a ver cuando presentaste energía y él me dice no tantas veces viste el VHS que lo tenés como si hubieras estado ahí que aparecías entre medio de la gente que te subías al escenario y que había un truco de magia ah sí claro con Charlie Brown con el mago claro que se lo fue entre nosotros ese espectáculo fue buenísimo fue tremendo con tus rulos rubios bien electrizados pero lo tengo tan presente como si lo hubiera vivido y me dice no no te llevé nunca viniste conmigo a ver a Valeria pero tantas veces viste el VHS que lo tenés claro como si lo hubieras visto como si hubieras estado ahí tal cual Valeria estás presentando un show virtual un show online sí yo lo que quiero contar es que la gente bueno se va a tener que un poco que acostumbrar a ese tipo de eventos online por streaming porque es lo que se viene ¿no? yo creo que se va a instalar por un tiempo largo esto porque los cantantes los músicos vamos a ser los últimos en ser habilitados para hacer un show como hacía va a estar bastante difícil entonces que nos acompañen de esta manera porque estamos estoy armando un show que va a ser tremendo el primero de agosto a las nueve de la noche lo pueden ver online se meten en instagram por ticket hoy ticket hoy ahí pueden encontrar la entrada que es súper accesible súper accesible es como tres veces menos de lo que sale una entrada al teatro y les voy a contar el truquito que con una entrada mi familia al show y lo voy a hacer desde el living de mi casa hice ni siquiera una nota una entrevista para alguna revista un diario jamás hice una nota en mi casa nunca abrí las notas en mi casa me parece que la situación está mala ¿no? ya estamos preparando todo voy a tener invitado a Mariano Martínez de Ataques el líder de Ataques 77 y tengo un montón de sorpresas que voy a ir logrando dentro del protocolo para no no pasar por encima del protocolo y poder trabajar bien y cómoda ¿no? voy a hacer como dos horas de show van a estar muchos éxitos va a haber rock va a haber temas nuevos va a haber blues va a haber acústico voy a hacer de todo y tengo una sorpresa que sorpresa sorpresa no lo voy a decir sino desharadecerlo que yo creo que les va a llegar al alma a la mayoría de la gente va muy bien la venta les cuento que estoy re contenta hay muchísima gente ya comprando su entrada y estoy contenta porque no lo dejo les aclaro que no los voy a dejar colgar va a quedar si no lo ven ahí en este momento no lo van a ver acompañen a los artistas acompáñennos Valeria vos sabés que tenemos un pip continuo seguramente es de tu teléfono que por ahí cuando te apoyás y por momentos te perdemos un poquitito ah bueno a ver si podés directamente acercá el micrófono a tus labios y así no lo apoyás en tu cara para que no no se interrumpa la comunicación dale dale perfecto todo lo que dije bastante decías que pagando una sola entrada se puede compartir claro porque acá bueno no hay todos están en primera fila pero si vos compras una entrada estás con tu familia haciendo la cuarentena podés verlo con todos así que está está buenísimo lo de lo de lo de hacer un un show por streaming a mí me gusta esta idea en realidad había dos formas de hacerlo uno era este grabándolo el show anteriormente y colgándolo en TicketDoy en la plataforma pero y la otra en vivo y nosotros elegimos la segunda opción porque es una manera también de interactuar con la gente me parece que va a estar buena la cosa esa de poder contestar y hablar un poco aunque sea la cosa medio virtual pero la conexión va a estar hecha y la gente se va a sentir más como uno está atento a lo que están escribiendo y todo así que me gusta mucho esa opción la opción del vivo Valeria también un poco metiéndome en lo que fue tu historia hubo una noche en la cual cortaste la avenida corrientes para cruzar al teatro y meterte en el show de Sandro y después él hizo lo propio con vos y con tu espectáculo si claro fue un despiole tremendo un sábado a la noche él estaba en el rex y estaba en el ópera que están uno frente al otro y yo le había comentado a él que tenía ganas de hacer eso y él me había dicho no que estaba loca lo estuve un mes tratando de convencer hasta que dijo que sí y bueno yo hice eso dejé al botón tap arriba el pachano con el botón tap que estaba invitado en mi show y lo que hizo Aníbal fue cubrir la parte cuando yo me iba la gente nunca se enteró que yo había cruzado la calle paramos el tráfico fue tremendo llegué la consigna era yo llego al lugar primero no sabíamos cuál llegué fui yo primera pero porque él tenía un show que era un poco más largo entonces el primero que llegaba al lugar el otro dejaba de hacer lo que estaba haciendo entonces yo empecé a caminar por el corredor del rex él me vio desde el escenario la gente no entendía nada básicamente me subió al escenario cantando me amas y me dejas pero yo me fui salí goreando me fui llegué a mi show pero él no venía yo estaba desesperada porque miraba por el costado y les preguntaba a mis asistentes si no viene qué pasa no apareció y no no apareció pero cómo bueno la cosa fue que él esperó después me contaron él esperó hasta el final le preguntaba y que la flaca terminó la flaca era yo y todos decían no todavía no ah bueno se bañó se duchó la verdad que fue fue tremendo y yo esperándolo hacía tiempo para que viniera cosa que apareció antes del último tema apareció ahí roberto en el costado del escenario y cantamos fuera de mi vida y se cayó el teatro fue tremendo te faltó cantar con alguien tenés una cuota pendiente porque con la negra Sosa cantaste con León Gieco cantaste bueno con Sandro con un montón canté con todos no la verdad que no pero de verdad que he cantado con todos con todos con todos acá por lo menos todos y afuera también yo me siento una privilegiada realmente porque la historia mía con la música con mis colegas es maravillosa y agradezco seguir vigente eso sin dudas es gracias a la gente que me sigue diciendo que sí que me mantiene en un lugar de privilegio ¿te pegó en el fallecimiento de Sergio Dennis que también era un artista popular un cantante de tu época claro ¿cómo no? por supuesto ah no 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 realmente fue horrible lo que pasó con Sergio tremendo una cosa tremenda ¿no? fíjate que por caerse de un escenario pero además por no tener seguridad el teatro este fue fue una cosa de locos de locos que tenga ese accidente primero pobre y después que haya tenido que pasar todo un año y estando en coma pobrecito y bueno nada el final del desenlace que todos conocemos ¿no? sí por supuesto lo conocí mucho a Sergio canté varias veces con él y sobre todo en los comienzos este cuando él estuvo muy mal en Paraguay yo estaba cantando allá y me fui a verlo a la clínica ¿te acuerdas que estuvo muy mal en Paraguay hace una época hace unos años bueno yo me fui a verlo y yo estaba ahí cantando y me fui a verlo a la clínica y bueno después se mejoró pero lamentablemente no lo tenemos más una pena tan grande tan grande porque era un tipo más allá del gran artista que era era un colega muy amoroso muy continche muy compañero buena persona buena manera ¿viste? y bueno no abundan mucho pero en el ambiente pero la verdad que él era uno de ellos Daniel Pérez Adiviero te está escuchando Valeria Lynch Val buenas noches ¿cómo lo estás produciendo el show? ¿va a ser por medio de secuencias? ¿va a ser tocado? ¿acústico? ¡ay qué bueno que me preguntes eso! va a ser de todo un poco mira Mariano está haciendo bueno Mariano lo conoce ¿no? Mariano Martínez hoy justamente ha sido medias pistas de cada uno de los temas se está laburando como loco porque toca todos los instrumentos todo lo toca de maravilla la viola bueno sabemos que es un gran violero pero yo lo veo sentado en la batería y toca como los dioses y después agarra el teclado el piano y le pone las cuerdas y toca bueno nada es un capo y él está haciendo medias pistas de los temas más conocidos míos los está adornando haciendo un arreglo diferente nuevo siempre manteniendo la esencia de las canciones ¿no? que me hicieron popular y conocida después tenemos otra y él va a tocar en vivo va a tocar las violas en vivo y también vamos a cantar juntos y también él va acústicos una parte de acústicos pero la verdad que estamos a full él está full trabajando en estos momentos por ejemplo tenemos armado un estudio en mi casa la calentera da para todo te digo pero por suerte tenemos la música y la posibilidad de seguir creando ¿no? y este show yo creo que va a estar buenísimo porque yo estoy muy entusiasmada ¿sabes? es nuevo es algo nuevo y nuevo para todos no solamente para el público sino también para los que vamos a trabajar ¿no? desde nuestra casa desde la intimidad pero con las mismas ganas y con la misma polenta ¿no? ¿y con Mariano ya pasó la convivencia obligada por la pandemia o ya está así en derecho vamos tenemos días buenísimos porque no es que nosotros dijimos vamos a vivir juntos no nos agarró este veníamos de Uruguay de pasear este y llegamos acá y ese mismo día el día que llegamos al otro día pusieron la la cuarentena obligatoria y él vive en Córdoba él vive en Tanti y no se pudo ir así que se quedó acá todo el tiempo o sea que tenemos días maravillosos días más o menos como todo el mundo ¿no? pero nace una convivencia que nosotros no programamos es algo que es medio obligado por suerte hacemos música eso nos salva un pueblito que en donde verdaderamente no pasa absolutamente nada allá en Córdoba en Tanti y hay mucha tranquilidad allá en el medio de la sierra la verdad que es hermoso el lugar es precioso pero bueno imagínate pasar Uruguay y volvimos y jamás se puede ir a su casa hace cuatro meses que está acá conmigo bueno no está mal pero te quiero decir él tiene su casa como cualquiera ¿entendés? no es lo mismo pasar una cuarentena no tiene ropa por ejemplo tiene ropa de verano porque era verano cuando empezó todo esto pero bueno no importa zapamos zapamos le ponemos la mejor la mejor onda realmente la mejor onda y nos entrecemos mucho porque tomamos clases de canto él está haciendo videos es un tipo muy talentoso y la verdad que se nota en todo lo que está haciendo para su show él se lo toma muy muy en serio está trabajando a full a full a full y contento por los resultados ahí quería ir Valeria porque al margen de tu potencial en cuanto a la voz que es natural te cuidás al día de hoy te seguís cuidando seguís haciendo ejercicio de fonaudiología sí acabo claro acabo de terminar una clase online con mi profe que es un capo Nacho Mascardi que lo tengo desde siempre y la verdad que para mí ejercitarse es tremendo hay que hacer hay que hacer foñatría vocalización todo eso ayuda muchísimo muchísimo a mantener la voz intacta y yo siempre les aconsejo a los jóvenes que no a ver que no crean esto no es esto hay que prepararse siempre 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 hay que seguir estudiando perfeccionándose porque ni uno mismo conoce los límites ¿no? y yo por ejemplo cuando hice los dos discos de rock hace tres años hice extrañada ¡ah! o rompecabezas que de dicho o sea de paso está nominado como mejor disco de rock en los Gardel así que estoy feliz con eso cuando hice los discos de rock yo sabía que tenía que cantar de otra forma tenía que poner otro otro modo de decir de contar de interpretar y lo que hice fue abrir la cabeza y decirles yo quiero aprender ustedes me dicen a Álvaro Villagra y a Mariano que fue el productor les dije bueno ustedes me indican y yo al pie del cañón ahí laburando a full como la no quiero acá no soy Valeria soy una más y ustedes me voy a poner a full a trabajar y así fue y así fue y el resultado fue óptimo Gonzalo Salavarrieta te está escuchando Valeria Lynch ¿estás Gonzá? Tanito sí ahora sí Tanito Valeria buenas noches es placer estar hablando contigo sabés que estaba recordando que en algún momento cuando estaba el programa Fútbol para Todos te tocó hacer la parte de musicalización no sé si general o de River primero corregime si estoy en lo cierto o no el himno claro el himno el himno de River el himno de River si no mis hijos me matan ningún otro el himno de River el himno de 1918 ¿cómo? acá está acá está te acordás ¿no? claro obvio estaba con la camiseta de River y todo les iba a decir eso hasta me puse la camiseta hicimos el flyer con tu imagen con la camiseta ¡gracioso! ¡qué barro! es espectacular porque hasta hay muchos que no se sienten emparentados con este himno y tienen mucho más presente por ahí el de Ignacio Copani que es más contemporáneo pero claro lo que pasa con este himno que lo hicimos medio bluseado ¿viste? le cambiamos un poco un poco la onda para hacerlo más moderno pero está buenísimo a mí me encantó quedó buenísima la versión ¿con ya? sí sí justamente mirá vos tenemos preparado el tema y todo quería saber si no te gustaría hacer algo más institucional con River no tanto con bueno el programa más fútbol para todos o cual esté en la televisión y que pase el fútbol así como ha quedado en el recuerdo de esa canción más me das cada día más del Mundial 86 algo que te emparente y te haya dejado más marcado con River ¿te gustaría trabajar institucionalmente con River en algún momento? sí claro me encantaría porque además yo soy gallina te imaginas que por herencia desde que era chiquita mis tíos eran todos de River y tenía un tío que tenía era el único que tenía auto en la familia entonces nos decía a todos los primos el que no es de River no sube al auto o sea que a la fuerza fuimos de River desde chiquitos y después bueno conocí a Caballero a Héctor Caballero que también me trajo la herencia de River y mis hijos son pero lloran son fanáticos de esos fanáticos tremendos y este sí claro que me gustaría me gustaría mucho te está escuchando la señora Valeria Lynch en el aire de la radio querido Sebastián Mursain Val buenas noches un placer hablar contigo en esta noche tocaste en el Teatro Colón tuviste esa posibilidad me imagino que algo mágico de hacer dos funciones en el mismo día de reventar las entradas te gustaría tocar en el otro Teatro Colón que es el Monumental hoy me encantaría claro como no me va a gustar no lo del Colón fue tremendo tremendo mira yo creo que sentiría la misma emoción ¿no? de estar en la cancha de River porque este en el Monumental dijiste si en el Monumental te tiró si te gustaría hola si claro me gustaría pero el Monumental ¿cuál es? a ver decime ¿cómo cuál es? la cancha de River ah bueno no por momentos que te veréis que con el Monumental de Chile no claro que sí sentiría la misma emoción y la misma sabes que todo en todo momento cuando estuve parada arriba de ese escenario del Colón que es algo tremendo ver esa inmensidad ahí siete pisos estaba lleno era una locura todo el tiempo tuve miedo todo el tiempo tuve estuve como nerviosa no me pasó nunca es la única vez en mi vida que me subo a un escenario y que no puedo disfrutarlo al máximo porque me comía la energía de esa gente y de ese lugar tan impresionante porque me pasaron los más grandes ¿no? y me afinaste si me toca cantar en River pero muero muero de amor sí me encantaría claro que sí ¿tienes una más y va? igual en cuanto sí sí en cuanto a lo musical le quería preguntar si está preparando este show vía streaming de una manera distinta a lo que lo haría cuando había normalidad ¿no? ante el público teniendo en cuenta bueno cómo va a ser por filmación el tema de la señal de internet ¿hay alguna preparación distinta a un show de los que hacías antes de esta pandemia? sí claro es totalmente diferente primero que abro las puertas de mi casa yo nunca yo contaba antes que nunca había hecho ni una nota ni una entrevista en mi casa jamás siempre quise la privacidad de mi casa pero me parece que es un momento que abrir las puertas de mi casa y salir las puertas de mi corazón ¿no? más o menos eso y me gusta la idea de poder hacer algo que tenga que ver con esa con eso tan diferente tan distinto tan íntimo después sí ticket hoy ellos se mandan y vos te colgás a la señal de ellos y lo transmiten ellos la realidad es que está está bueno está buenísimo es muy diferente yo quiero de todo modo yo quiero redondearlo vamos a hacer dos horas de show y yo quiero vamos a comunicar vamos a interactuar con el público porque el público va a estar seguramente mandando mensajes va muy bien la venta entonces supongo que habrá mucha gente conectada mandando mensajes y voy a tratar entre tema y tema de charlar con la gente de alguna manera ¿no? y la sensación que tengo es que este es un formato como que no es solamente por la pandemia que está vigente creo que va a estar por mucho tiempo más porque hay gente que a lo mejor en el interior del país lejos no tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires o de pagar una entrada este tres o cuatro veces más de lo que sale esta para ver un para un teatro para ver a su artista al músico preferido al cantante en un teatro creo que que está bastante bueno bastante accesible y este tenés la oportunidad de hacerlo de dos maneras contaba o lo grabás o lo haces en vivo y nosotros elegimos a hacerlo en vivo porque creemos que es más tiene más este no sé va a ser más orgánico y creo que va a estar bueno porque la gente va a saber que estamos ahí en ese momento con ellos ¿no? cuando hablas de tu casa ¿hablas de la histórica de San Isidro Valeria? yo vivo en San Isidro en Santa Rita yo estuve en San Isidro muchos años este en la horqueta pero después me mudé hace 20 años que estoy acá en en este en Santa Rita ah bien no claro yo tenía de cuando estabas casada con Héctor Caballero dirigente de River bueno siempre emparentado con el mundo River el papá de tus nenes y y tenía estaba estaba no no ya no estoy más ahí pero estuve mucho tiempo ahí estuve desde el 86 de 85 86 hasta 7 98 estuve mucho tiempo nos queda Mati Verdini Mati ya te está escuchando Valeria si Valeria buenas noches a ver yo quiero preguntarte porque recién mencionabas tanto Extraña Dama del Rock como Rompecabezas tus últimos dos discos los dos últimos discos de rock y quiero preguntarte porque tuviste una carrera vastísima quizás haciendo otro género otro tipo de música pero tu carrera te consideras una rockstar tuviste una carrera de rockstar y en estos últimos años te sacaste las ganas de hacer rock sin duda sin duda porque empecé haciendo rock en la década del 70 cuando ustedes todavía no existían yo hacía rock amber era rock en los sótanos porque el rock estaba prohibido yo cantaba con el flaco espineta con el negro rap con un montón de exponentes del rock con papo pero el rock estaba prohibido porque era una época nefasta entonces después yo seguía haciendo rock un poco pero la realidad era que yo quería vivir de mi vocación yo quería que mi vocación fuera también mi profesión y con el rock no iba a ningún lado entonces lo conozco a caballero y me dice porque eso es un género que sea más internacional bueno me pasé a hacer balada pop pues tan mal no me fue pero siempre siempre guardé un poco de rock en mi corazón siempre un pedacito de rock ahí latiendo entonces hace rato que tenía ganas de hacer algo que tuviera que ver con el rock pero no me animaba no me animaba hasta que le dije a la Sony yo soy artista Sony le propuse a la Sony y la verdad que cuando le propuse hace cuatro años atrás hacer el primer disco de rock me miraron con una cara y me dijeron que estaba loca me dijeron que tus fans te van a matar bueno no solamente no sucedió eso sino que el segundo disco de rock rompecabezas me lo pidieron ellos porque no fue re bien re bien a ver no sé si tengo tengo para una más hasta no si si dale Mati a ver porque quiero preguntarle estamos hablando de discos por supuesto y Valeria vendió pero millones y millones de discos en Argentina pero a ver a raíz de este tema de la pandemia y de quizás el ayornarse digamos al 2.0 y al siglo XXI quiero preguntarle a Valeria como una artista consagrada que ha vendido muchos discos si ve como positivo o como negativo el cambio de que quizás hoy la música no se venda tanto físicamente y si no a través de las plataformas de streaming que quizás es una ventaja al que puedan tener acceso más personas que quizás con el disco pero quiero preguntarle a ella como ve esta transformación si es positiva si es negativa y que ve de aquí al futuro con respecto a la música pero yo pasé yo pasé por todas las etapas de la venta de discos desde el long play hasta el capet el CD y la realidad es que es un vértigo como pasa todo tan rápido y ahora si no estás enganchado con las plataformas digitales no digo no es que las compañías de discos no existen más se fusionaron muchas pero las que están tienen otra forma de venta usan las plataformas y eso es lo que se fila y los jóvenes nacieron con eso entonces ¿qué hacen? compran entran en Amazon y puedes comprar de a uno compras un tema el que te gusta ahora para los fans no hay nada no porque a mí por ejemplo como fan yo quiero tener el librito las canciones claro bueno y sobre todo hay como una vuelta al vinilo con muchos coleccionistas de vinilo porque el sonido del vinilo es increíble la verdad que no lo cambio por nada pero me adapto me adapto y me ayorno constantemente porque o estás es así la realidad es esa pero los fanáticos los que te siguen los que te compran quieren el físico Val tengo mira te digo una pregunta desde niño prácticamente que quiero hacerte tu vibrato lo educaste o lo tuviste de forma innata no innata la tengo lo tengo conmigo pero además además vos sabés que para cantar soy muy gracioso porque para cantar rock me pedían que me hiciera vibrato claro por favor no hagas vibrato yo trataba trataba me cuesta mucho porque es tan natural que me cuesta y estoy muy acostumbrada al vibrato entonces no no hagas vibrato yo traté de bajar el vibrato cuando me tocó cantar ámame en cámara lenta con los maria que es un un trío de heavy metal me decía por favor hazme vibrato por favor hazme vibrato así que fue muy gracioso porque tuve que usar las dos técnicas en el mismo disco fíjate que cada estilo tiene una forma diferente de emisión entonces ahí fue donde yo te contaba que que lo del vibrato basta basta de vibrato notas más cortas menos vibrato así pero el heavy metal necesita del vibrato del power y del grito valeria la última y ya te te liberamos vos sabes que recién cortamos con José Luis Villarreal ex jugador de River y hicimos una nota un poquito más acotada porque bueno nuestro productor muy gentilmente gracias a Pablo Cerruti terminó consiguiendo esta nota contigo en el día de hoy y dijimos bueno queremos tener a los dos a Valeria y a José Luis me dice ella estuvo en mi casa y me cantó un tema capela así que dejale un gran abrazo porque no me voy a olvidar nunca de aquella jornada ¿cuándo? ese dato no lo pasó ese dato no lo dijo eso no lo sé a ver cuéntame dónde fue en Córdoba fue en la casa de él insistía por Whatsapp recién él estaba en Miami trabajando e insistía por Whatsapp por favor decirle eso a Valeria que es una grande porque le dije perdoná no José Luis vamos a cortar la nota acá estaba para seguir hablando pero nos está esperando Valeria Lech y dice bueno ella estuvo cantando en mi casa un tema capela vino a una fiesta creo que dijo en la casa de él en Córdoba así que fíjate pero él no se va a olvidar seguro uy pero él había vencido hace mucho sí sí seguramente cuando él jugaba en Melgrano imagino que mediados de los 80 80 no 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 me da la cabeza si 84 pasé una vida hasta acá atrás no me da pasé una vida muchísimas gracias Valeria y toda la suerte del mundo el que se quiera meter el primero de agosto ahí contra la entradica no nos abandonen por favor cuánto sale Valeria se puede decir o no sí 600 pesos no es cara vos sos una artista popular así que precios populares precios recontra populares y lo ve todo el mundo primera fila para todo el mundo toda la suerte del mundo muchas gracias gracias a todos un beso grande Valeria Lynch en Rocky River Valeria Lynch en FM Concepto 21 y 48 de la noche 16 de julio del 2020 aquí estamos ¿hay alguien enganchado? van a venir muchos van a venir sí van a venir dos más tenemos 10 minutitos tranquilo tranquilo sí no sé qué le pasa a Alfredo qué tiene qué es esto qué es esto un tema un tema joderlo joderlo ¿qué es esto? no ¿quién se va a pelear por la renga? no, no, no porque me llega a escuchar un fanático la verdad no, la mejor es porque ahí empiezan yo no yo no me voy a yo por la renga no me peleo ahora si es con Mati Berrini si, por cualquier cosa hasta por el gel este que no sabemos la procedencia ¿eso qué? ese es el timbre de un colegio ¿qué? ¿un llamado? ¿hay? no, está horrible ahora sí no, pero hoy me parece que no no, pero tenemos pará con Mati Berrini nos debemos unas cuantas peleas unas cuantas vamos a escuchar este audio gran abrazo para Víctor Armando Orques que está prendido a la radio a ver el audio ¿cómo un tipo tan frío pudo haber vestido la camiseta de River la concha de la luna? y el pip ustedes saben que va sin filtro todo audio que nos envíe Lucho 25 se ve que no lo quiere a Villita otro audio va derecho ¿sale? oh, re bajito el volumen no se escucha ah, un tema de la vela levantate ¿eh? che, párrafo aparte muchachos a ver si escucha a Rodolfo y compañía Los Baños Los Baños el mejor estadio y más lindo del país el estado desplorable que tiene media pila y con eso estamos con vos ¿escuchaste? primero estaba la vela de fondo después arrancó con el audio Mario Pagliini de Pergamino Notón con Valeria le gustó bueno, gran abrazo a toda la gente que está prendida ¿quién es? ¿quién está ahí? ¿nadie? apareció una voz ¿ves otra vez? no, ¿quién es? ¿quién es? ¿es mostaza? ¿quién habla? ¿quién soy? ¿quién es mostaza? ¿cómo quién soy yo? ¿cómo quién soy yo? ¿quién? este se va a musta este se va a musta no me cargues a mostaza no me lo cargues a mostaza no lo quieres no lo quieres imitar no, no lo quieres imitar no no, no no te hagas el vivo no, como estás sano ¿tenemos a los oyentes? ¿sí? hola, hola ¿quién está enganchado? en las buenas y en las malas no 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 este es un audio privado de Whatsapp no 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 eso era para que sepas qué tema que tenía que poner es una falta de respeto no, es un peligro lo dije es un peligro un audio privado de Whatsapp yo le pude iniciar acciones al productor Matías hola, hola, hola hola, hola, hola ajá tira la plata afuera hola, ¿quién está enganchado? soy Jorge Tano Jorge querido ¿todo bien? todo bien Tano siempre siguiéndote gracias maestro ¿fana de River? fana de River ¿de qué barrio? de Rafael Castillo La Matanza de La Matanza escúchame llevan cuatro puntos el de la filial justamente La Matanza Claudio, sí Claudio frente a el de la filial de Zárate sí, Alejandro Alejandro yo desde que nací ambos con cuatro puntos mucho tiempo y el amigo ¿hace cuánto que seguís a River? Jorge y desde que nací también desde que me cortaron el ombligo ahí está ¿hace cuántos años? 60 60 años pensé que eras más pibe hoy Jorge mete nueve Jorge si metes nueve puntos o sea los tres sin opciones Dios quiera no solamente sos el ganador del jueves que vas a participar mañana para llevarte uno de los premios y ser el ganador de la semana sino que no me importa si mañana perdés yo te voy a regalar un perchero que tiene la fecha bendita pero va a cumplir Santarciera porque usted promete promete y después con los oyentes de Janel de Sota ¿quién? ¿quién dice eso? ¿quién dice eso? Matías Barrini Campana 40 yo cumplí con yo soy testigo Mati que el Tano está cumpliendo con las dos chapas que le prometí con las chapas con las chapas con las chapas con la pilcha con las dos chapas usted tiene que cumplir que todavía no trajo la carne de carne de brava yo cumplí con todo de mi patria arriba en la ropa los percheres ya vamos a decir de quién es yo me encargo de enviarlo usted te ha de galar usted te ha de galar no, no, no quédense tranquilo yo le encargo vamos con Jorge Valdés la semana la llevo ¿se llama Jorge Valdés como usted? ¿tiene algún parentesco o no? juro que no por ahí estamos maliéndose juro que no bolilla caliente bolilla caliente bolilla caliente ¿cómo le dice Matías Valdés? chino es una pechura yo soy de zona sur y este hombre vive en la otra punta zona oeste no es la otra punta la otra punta del sur y del norte acá cruzan la General Paz y ya se pierden ¿cuáles son los dos sobres? muy bien el sobre 2 y el 4 ¿cuál elegís? 2 y 4 ¿cuál te queda Jorge? ahora el 2 el 2 ¿qué preguntas? y no sé lo que del 1 al 10 3 preguntas tenés que elegir pero ¿cómo que? ¿yo tengo que elegir las preguntas? claro vos elegís 3 preguntas del 1 al 10 la 1 la 5 y la 10 por ejemplo la que vos quieras y ahí van las preguntas que te va a hacer Mati que son las que sacás del sobre y vemos si adivinás la 1 sí la 5 y la 6 vamos con la pregunta número 1 del sobre 2 para Jorge de Calzada Jorge Castillo Jorge Valdés sí ¿cuántas copas Aldao ganó el River en la década del 40? 3 muy bien 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 que seguro la percha la percha la percha ya metiste 13 3 puntos eh de Rafael Castillo el amigo de la Matanza del Oeste pregunta número somos de River vamos vamos pregunta número 5 de sobre 2 este es re difícil Jorge escucha bien si bien nunca jugó en el 99 un jugador japonés tuvo un paso por River qué atorrante ¿cómo se llamaba ese jugador japonés? es una atorrante no no la tengo ¿querés opciones? tenés opciones si la pegás es un puntito dale opciones Takahiro Kawamura Akiro Toriyama Osatoshi Tajini decí 1, 2, 3 1, 2, 3 el que hizo la esto es un chiste le juego por la 1 la 1 muy bien muy bien la 1 4 puntos Akiro Toriyama es un escritor no para no importa es el dibujante de los super canciones 4 puntos claro este es fanático y safé la percha safé la percha vamos con la última esta Jorge la metiste en qué año nació el Beto Alonso oh levantaste ¿de verdad? y tirás y no es mi ídolo pero no sé opciones y el Beto debe tener más de 60 y menos de 70 ¿te dio las opciones? 63 no 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 10 años para abajo 10 años menos no vos sabés que tenemos un triple empate 53 año 19 si no nació en 53 ¿cuántos años tiene el Beto Alonso? 67 bueno vamos entonces a ahora triple empate a hinchar todo por el que viene y Juancito que se va a dar la cabeza Jorge querido gran abrazo gracias por participar dale hola hola ¿quién está enganchado? dos minutitos vamos oye pregúntale Mati hola hola ¿quién está enganchado? pero ¿no es Juan Bielac el conductor principal? ¿qué hace señor Bielac? ¿cómo? ¿quién pregunta eso? ¿quién es? Juan Bielac hoy no está ¿quién me querés serruchó el ¿cuál me serruchó Bielac? ¿cuál me serruchó? me ha falta de respeto me serruchó a mí me serruchó a mí me serrucha el conductor principal que vais a arreglar allá al fondo no, ya está el último hola 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 Tano ¿cómo anda amigo? todo bien hola Luca ¿Luca de dónde? de Bulogne qué grande Luquita de Bulogne de zona norte zona norte sí, San Isidro ahí estamos cerquita bueno ¿con qué sobre? el sobre número 4 te quedó el pregunta dale Luca la tenés que meter la que quedó el 4 bueno la 1 la 7 y la 9 sobre 1 7 y 9 vamos pregunta número 1 de sobre 4 facilísima esta Lucas vamos ¿cuál es el segundo nombre de Pablito Aymar? facilísima facilísima tenés opciones ¿eh? ¿andré? ¡no! ¡no hermano! no lo hablo es que es la certeza hermano tenés que meter las dos inocciones y ganás concentrate vale vamos vamos con la segunda pregunta ¿en qué año jugó su primer partido el equipo de River denominado La Máquina? ¡ay! ya la dijimos esta 1944 ¡ay! ¡no! 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 bueno te digo esta fácil a ver Juancito habló un hombre de Rafael Castillo ¿qué jugador de River de los últimos 10 años nació en Rafael Castillo? Montiel 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 no Montiel Montiel es de Virri del Pino es lo mismo Leo Pisculici Leo Pisculici amigo un abrazo grande gracias por participar un abrazo un abrazo triple empate arreglamos otro día claro nos vemos un día de la noche hicimos Rocky River gracias por acompañarnos una gran producción de Mati Valdés la operación técnica de Mati Guillodes Mati Verdini virtualmente Seba Moulstein nos tenemos que cambiar el nombre al mundo nos vamos a tener que cambiar el documento el nombre artístico Daniel Pérez Salvini Gonzalo Salavarrieta volvemos a mañana a las 8 de la noche si Dios quiere solo si Dios quiere chau buenas y en las malas a mi lado siempre tú a mi lado siempre tú es tan fácil que me diga amigo y estar siempre al lado mío mi buen amor mi gran amor siempre conmigo y bye